En el que te vayas 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 Es mi sentir Intentaré ya no defraudarte más Voy a luchar contra mi carnalidad Para así lograr caminar en santidad Y escuchar tu dulce voz Fuerza Señor, Tú me darás Para conseguir darte lo mejor de mí Ayúdame a serte fiel Quiero seguirte a Ti Enséñame a amarte Mi manera de vivir Ayúdame a sentirte Quiero seguirte a Ti Enséñame a amarte En mi manera de vivir Porque se me Quiero seguirte a ti 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 Gracias.